¿Sabes qué puedes deducir? Todos los pagos por honorarios médicos, dentales, psicológicos y de nutrición podrás deducirlos en la Declaración Anual de 2017, que debes presentar antes del 30 de abril. Recuerda que también entran los gastos por honorarios de enfermería, análisis, estudios clínicos o prótesis, gastos hospitalarios y la compra o alquiler de aparatos para la rehabilitación del paciente. Solo serán aceptados los pagos realizados por medio de transferencia electrónica, cheque nominativo, tarjeta de crédito, débito o de servicios. Más información consulta el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.